¡Aplausos! ¿Qué merece la llegada de tu hija a tu casa por primera vez? Y anda, te borras. Sin palabras, muy emocionante. ¡Salud! ¡Salud, sobrino! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Eso es! ¡Hijo y gringo! ¡Hijo y gringo! Es una gringa, gringa, gringa. Se tomó una... O sea... Tiene humos azules, parece, ¿no? No, no, no. Sí, pero no, no. Un poco menos. Sí. Y no hay que calentarla, Ana, es la temperatura... Ahora. Nosotros lo calentamos. Sí, ¿no? Porque uno se la ponía acá y decía, a ver... Exacto. A ver la temperatura... Y nos quemó. Sí, es que es una hermosa. Está más pancha. Está durmiendo más pancha. Es que es una gringa. Es una gringa total. Así es, pero es de tamañito. Mira, mira, sus ojos azules. Sí. Es una gringa. Es una gringa. Es como de gringa. Sí, de necita. No, no me interrío. Qué linda mamita. Ay, mira. Tiene que ir toda la cara. No sabe cuando se ríe. Tiene que hacer que se ríe. Sí, sí, sí. Nada más se estima con la gringa. La gringa. Los ojos. Cuando abra los ojos, eso es... ¡Ay, está muy bien! A ver. ¿Qué haces? Yo, pobrecito. A mí, ¿por cómo? Sí. Este es otro chupón del que tenía en el hospital. También. Ah. ¿Y cuál usabas de ahí? Me pienso que era tan rápido. Ay, mira la filmada. Es muy... Mira. Mira los ojos. Güey, cómo toma. ¿Qué no eres? Felicidades, denisitas. Muchas gracias This is the nicest room ever No, but this is my favorite part right here Oh, that treasure that we have in our hands Well, now we have to leave it calm How beautiful Of course Give the hand to your brother 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 Thank you Thank you Thank you A star of Sydney Yes, it has more videos than all of us It's so beautiful It's beautiful It's beautiful No, no No, no No, no No, no 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 Yes No 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 con la primita y les prometo que es la última joven. Eso. Una acá. Le decimos a que vinieron para la fosa. Muy bien. Comió muy bien. Sí. No, no. No, no, no. No, you can say something. What a beautiful group. Welcome to the world. Que bien, güey. Desde que tuvo la bebé creció, Denicite, justo el día de su cumpleaños. ¿Te acomodas? Está acomodito. Ponte acá, hasta que salgas con tu bebé. Acá, no vas a usar por eso, ¿no? Hubo todo un concilio para eso. Está en medio pleno. Está en medio pleno. Está bella. Muchas gracias. Miren aquí, me encantó. El tamaño. Ya estás. Ya estás lista para salir. Exactamente. ¡Graciasizations! ¡Miren María! ¡De años feliz! ¡Te deseamos a ti! Feliz, 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 pues estamos aquí Feliz, feliz, feliz en tu día A la que te pese un tranvía El movimiento despierta Feliz, 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 feliz Feliz, 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 Gracias.